...allá va a buscar Fontanini, pelea Morales, está habilitado el Jota, aquí está Morales... ...en la pared de la casa de Navarro, le movió el arco a Independiente... ...derechazo de Morales, pelota desviada, esquino de esquina, Marijal, ahí está... ...ahí está Caneo, se mete a Aránguiz, va Morales, en centro al área, aquí está Raimonda, levantó Raimonda... ...ahí, saque de arco...